Hola a todos, en este vídeo quería recargaros la importancia de dos conceptos que hemos visto en el temario, los cuales son la reserva de adaptación y la alternancia de contenido. En cuanto a primero, definiremos la reserva de adaptación como el margen de mejora potencial del que dispone un individuo. Cuanto más entrenado esté, menor será su reserva de adaptación. Por el contrario, un deportista no él tendrá mayores reservas de adaptación y por ello aplicando estímulos menores o de naturaleza menos compleja, mejorará. Esto es importante para que cuando comencemos el entrenamiento de un deportista con poca o sin experiencia, no caigamos en el error de entrenarlo como si de un profesional se tratase. Comencemos aplicando cargas menos estresantes y que vaya quemando y completando las diferentes fases de su vida deportiva. Esto permitirá que cuando ese deportista tenga un nivel superior pueda dar el salto a métodos de entrenamiento más avanzados o a mayores concentraciones de las cargas, que le permitan seguir obteniendo mejoras. Si estos métodos avanzados o grandes concentraciones de carga lo utilizamos al principio, además de caer en un riego de lesión mayor e innecesario, estaremos limitando su capacidad de mejora en el futuro y reduciendo su reserva de adaptación. Con respecto a la tendencia de contenidos, nos referimos a cambiar de vía energética, manifestaciones de la fuerza, zonas de incidencia en su curva fuerza-velocidad, contenidos técnico-tácticos, entre otros. Sabemos que la reserva de adaptación, tras recibir una serie de estímulos o entrenamientos que pretenden mejorar alguna capacidad en concreto, se satura, por lo que deberemos dejar de trabajarla sobre ella, para que se restablezcan y supercompensen. Así lograremos una mejora en el deportista. Si por el contrario seguimos insistiendo en aplicar estos estímulos que afectan a un sistema concreto, esta reserva de adaptación saturada no solamente nos permitirá seguir mejorando, sino que lo más probable es que entren en un periodo de pérdida de rendimiento y muy posiblemente estemos quemando a nuestro deportista, que desarrollará el muy conocido síndrome de sobreentramiento, pudiendo darse desmotivación, apatía por el entrenamiento, mayor riesgo de lesión, entre otros síntomas. En conclusión, deberemos aplicar el principio de individualización, sabiendo qué métodos de entrenamiento y concentración de carga aplicamos a nuestro deportista, atendiendo al grado de experiencia y su evolución a lo largo de la vida deportiva. Así, deberemos buscar diferentes estrategias y distribución de contenidos para ir atendiendo sobre los sistemas de los organismos que incidimos y no llegar a saturarlos por completo, bajo un gran riesgo de sobreentramiento y todo lo que ello conlleva.